Grama TV La Fundación Esportiva Grama ya es campeona del Grupo 1 de Primera Catalana Cuarto ascenso consecutivo, ya somos equipo de Tercera División El camino hasta la jornada 32 comenzó en Nou Barris, donde Cristóbal marcaba el gol Que daba los tres puntos a la grama ante un histórico, la Montañesa Salida complicada, la Berneda, ante un rival histórico, el Júpiter Y golazo de Omar para rescatar un gran punto Primeras jornadas de adaptación a la plantilla y a la competición Partidos sufridos y victorias tan importantes como esta en casa ante el San Juan Atlético de Moncada Con golazo de la min Y paradas, muchas paradas y de diferentes maneras Diferentes tipos de parada para el mejor portero de la categoría Toni Teixeira Uno de los partidos claves Visita Can Vidalet, uno de los equipos Revelación La grama caía 2 a 0 Primero de penalti Y después El gol Del puntazo conseguido Y es el cañonero Mora, el que marcó ese 2 a 2 Un punto muy importante para el camino del ascenso Primera derrota en casa y ante el máximo perseguidor, ante el rival Más fuerte de la categoría Helman Reza, con quien la grama ha estado luchando hasta el final por el primer puesto Y de las derrotas se aprende Porque después llegó una racha increíble de victorias y empates Una racha increíble Aquí, un gol importante para rescatar un punto Fuera de casa Y victoria importante en el campo del Manresa Para decir, aquí está la grama Para sellar ese primer puesto Y alejar al Manresa Un poquito más Y victorias sufridas También contra el Bañolas Donde los gores se tuvieron que esperar Hasta el 90 para abrir el marcador Y justo después El 0-2 Victorias sufridas importantes Para conseguir ese ascenso tan deseado Y la última jornada La jornada anterior Victoria impresionante ante el Sabadeive En un partidazo de la grama La grama ya tenía ahí la primera opción de ascenso Estuvo cerca Y este golazo de Lolo Para enmarcar Para dar la victoria en Sabadeive Y el día de El partido más importante Con la afición a su lado Llegó la victoria en casa Un punto era necesario Pero la grama Remontó un 0-1 Le dio la vuelta En apenas 3 minutos Y se llevó una victoria en casa Para celebrar El ascenso Y campeonato En Santa Coloma Somos de tercera ¡Felicidades chicos!